hablábamos anteriormente antes de irnos a la pausa de los propósitos de la compañía del sistema coca cola y de la compañía coca cola y su socio embotellador en el país de prensa dominicana de mantener un compromiso un compromiso global en un mundo sin residuos cuyos pilares son la innovación en el pues diseño de los empaques la recolección del 100% de estos envases en el mercado y como tercer pilar la alianza ya que ese plan es a largo plazo e involucra entidades del sector público privado y académico le voy a preguntar a nuestra invitada cuando la presente si el uso nuevamente de botellas de vidrio va con eso para eso recibimos a marlene gómez gerente senior de asuntos públicos comunicación y sostenibilidad marlene buenas tardes bienvenido bienvenida a esto que no tiene nombre muchísimas gracias por la invitación buenas tardes a todo tu auditorio es para nosotros un placer como sistema coca cola estar nuevamente con ustedes tanto coca cola company como nuestro socio embotellador de prensa dominicana hemos participado en varias ocasiones en tu programa y hablando con tu audiencia y para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes marlene bueno un paréntesis este programa de ustedes y de roberto cabada aquí somos aquí somos uno más así que no te preocupes marlene el tema de cero residuos que es cómo se come es un mundo sin residuos mira es es una iniciativa global del sistema coca cola un mundo sin residuos tiene varias implicaciones el primero es que tenemos el compromiso de que nuestros envases sean 100% recicladas y para eso tenemos diferentes tenemos diferentes iniciativas el segundo es que nos comprometemos al 20 30 a recolectar el 100% de los envases que ponemos en el mercado y todo esto no lo hacemos solo por supuesto lo hacemos a través de nuestros aliados en cada uno de los países entonces qué significa para república dominicana en particular nosotros nuestros envases ya son reciclables al 100% es decir potencialmente estos envases por ejemplo el envase de pet que ustedes conocen muy bien y que está tan posicionado en el mercado puede ser reciclado infinitamente y convertirse en otras botellas y tener otros usos pero también como tú decías tenemos otro envase muy importante para nosotros que juega un papel relevante en república dominicana que es el envase de vidrio y el envase de vidrio tiene potencialmente la posibilidad de dar más de 50 vueltas y esto pues nos hace que tenga una un papel súper importante en ir reduciendo cada vez nuestros residuos en el mercado quizá quizá mucha gente marlene no quizá mucha gente no entendieron el por qué spray que un producto de coca cola company cambió el color a una botella y transparente esto es para facilitar ese proceso que ustedes quieren hacer que es muy bonito y realmente me involucré en cierto sentido con relación al reciclaje en un momento de mi vida profesional y todavía estoy un poquito involucrado porque conozco muchos recicladores pero ese cambio de la botella verde que era una botella difícil de reciclar pues la compañía coca cola y por este por esta temática lo que hizo fue que la puso transparente cambiándole un poquito la identidad que ya uno venía conociendo de la botella de vidrio verde que era una botella emblemática pero le cambian el color para que sea más fácil el reciclaje que realmente los felicito por esa iniciativa justamente bueno pues es una de estas decisiones difíciles que tenemos que tomar porque como tú lo dijiste era una botella muy posicionada con una marca muy posicionada pero nuestro lema es nuestra botella es más verde que nunca porque esto significa que siendo transparente el proceso de reciclaje es mucho más sencillo y puede convertirse nuevamente en otra botella así es que tomamos una decisión difícil en términos de marketing pero una decisión sostenible con el medio ambiente y por eso agradecemos mucho a nuestros consumidores que hayan recibido también este cambio y que ahora pues sepan que esta es una botella más transparente que nunca sí claro no no y el beneficio que te da de tú saber que te estás tomando un refresco en una botella que tú sabes que cuando tú la tiras a la basura y siempre y cuando vayas a un zafacón que clasifique tú sabes que esa botella no va a ir a parar a un al océano no vaya a parar un río no vaya a parar a cualquier tipo de sitio que lo que vaya a hacer es contaminar sino que va a volver de nuevo a ti en otro envase nuevamente reciclado o en otro tipo de producto porque hay que reconocer que cuando tú reciclas botellas pet no solamente van otra vez a hacer una botella una botella pet se puede volver hasta hilo que es lo que muchas veces hace entonces sí aquí viene un tema muy importante creo que nosotros tenemos un compromiso muy claro con el medio ambiente pero también con la economía circular y justamente de esto es parte de lo que queríamos hablar nosotros tenemos este compromiso de recolectar todos los envases que ponemos en el mercado al 2030 estamos haciendo un gran esfuerzo porque este compromiso lo logremos en 20 28 vamos muy avanzados en nuestros proyectos de recolección en república dominicana y también estamos ya trabajando en la circularidad de esta economía es decir nosotros apoyamos para que los recolectores de base puedan tener un ingreso y puedan llevar a cabo estas estas actividades de recolectar las botellas que se encuentran en tanto en los en los centros de recolección como en la calle los puedan llevar a un centro de recolección ese material se ha comprado lo cual genera una economía importante para un sector de la población y posteriormente con nuestros socios recolectores ahora se está exportando ese material entonces y se está exportando a una compañía en este caso en méxico que transforma a resina reciclada y se convierte directamente en otra botella entonces nosotros tenemos un compromiso muy importante sí con el medio ambiente pero también es importante considerar aquí que hay una economía alrededor de todo este tema de reciclaje y es una oportunidad de un sustento económico para una parte de la población muy importante en el país porque marlén coca cola está interesado en esto sea el que lo ve desde afuera no el que sabe de lo que se trata el reciclaje pero el que lo ve desde afuera dice pero ellos que ganan con eso sea el coca cola lo que quiere vender refresco y botella yo no le interesa a dónde va a parar eso pero porque coca cola se mete en esto mira nosotros decimos hacia el interior que nos importa más la botella vacía que la botella y esto es porque coca cola tiene un compromiso tenemos un lema muy claro refrescar el mundo y hacer la diferencia en las comunidades donde servimos no habría forma de que nosotros pudiéramos hacer negocio si no estuviéramos comprometidos con responsabilizarnos por los posibles impactos que esto pudiera tener en el medio ambiente así es que nuestra definición y nuestro adn 100% como compañía es hacernos responsables y ser parte de la solución de todos los problemas que pudieran haber en las comunidades donde servimos así es que nosotros tenemos tres pilares muy claros de nuestra responsabilidad social el primero tiene que ver con medio ambiente y en este tenemos dos pilares que se involucran con nuestros empaques y la recolección de todos estos empaques que ponemos en el mercado pero también con el cuidado del agua nuestro principal materia prima es el agua y en dominicana por ejemplo tenemos proyectos en donde ya regresamos más del 100% del agua que utilizamos en la producción de nuestros productos a través de procesos de reforestación y algunos otros mecanismos también tenemos un componente social que tú lo conoces bien y del que hemos venido hablando mucho que es emprendamos juntos con coca cola donde apoyamos a los colmados para capacitarse y mejorar sus sistemas de mercadeo y mejorar su economía entonces como verán nosotros tenemos este interés por supuesto de poner nuestros nuestros productos en el mercado y de que nuestro portafolio es un portafolio exitoso pero bajo ninguna circunstancia lo haríamos si no fuera parte de un proyecto más amplio y de una responsabilidad social que tenemos con las comunidades donde servimos una relación ganar ganar cuando ustedes capacitan al colmadero para para que pueda llevar sus finanzas organizadamente pues también ustedes ganan porque ese comerciante siempre va a ser su aliado y va a comprar los productos y no va a quebrar porque muchos comerciantes quiebran por la desorganización que llevan en sus registros contables no saben lo que entró no saben lo que salió y eso le da más como es esta alianza que ustedes están haciendo para para esta esta recolección de un mundo sin residuos tanto con entidades del sector público privado y académico como es esto si bueno nosotros estamos trabajando como te decía no hay nada que podamos hacer solos así es que todos los proyectos que desarrollamos lo hacemos en alianza y aquí estamos trabajando por ejemplo desde hace varios años en una alianza importante de todo el sector industrial en recolectiva una empresa que conforme está conformada por más de 19 empresas a su vez que estamos en diferentes sectores y que con ellos estamos trabajando en la recolección también hemos buscado apoyar recolectores privados que es un negocio principal y que nos han generado importantes volúmenes de recolección a través de este apoyo que nosotros les damos a ellos invertimos y ellos a su vez pueden apoyar a los recolectores de base estamos en una comunicación muy franca y de mucho apoyo con los sectores de gobierno que están involucrados con estos con estos temas con medio ambiente con algunos otros instituciones tratando de aportar el conocimiento que nosotros tenemos por la operación que tenemos en otros países y trabajar en conjunto estamos también buscando entrar en el sector turismo y ver cómo desde nuestra experiencia podemos apoyar para hacer proyectos de recolección de los envases en los hoteles y en el sector turismo también con esta idea de que podamos tener un turismo sustentable hacia el futuro entonces como verás es una amplia gama de de alianzas por supuesto con nubi con irt con todo el sector empresarial y con todos aquellos ciudadanos también que quieran trabajar con nosotros estamos trabajando también en los puntos r en los que estamos en los centros en los centros de grupo ramos hay algunos contenedores donde los ciudadanos pueden llevar sus envases son multimaterial y eso también es una parte importante y finalmente déjame contarte que tenemos un una plataforma que hemos puesto a disposición es una plataforma educativa dirigida a jóvenes mayores de 13 años en donde pueden capacitarse sobre de manera muy lúdica muy muy amable sobre cómo es el proceso de recolección esta plataforma la tenemos a disposición de todas las instituciones educativas que quieran implementarla o cualquier otra institución pública que esté interesada en utilizarla es una plataforma que no tiene ningún un brandeo por parte de un brandeo por parte de coca cola y que nuestro interés es que los jóvenes puedan aprender mucho más del tema del reciclaje así es que muy dispuestos a hacer alianza con todos los que quieran trabajar en pro del medio ambiente como yo puedo entrar a qué dirección debo entrar para para esto la verdad es que no lo tengo aquí a la mano pero se las vamos a hacer llegar me encantaría que tuvieran la experiencia de experimentar este curso es son unos minutos realmente es bastante básico pero para los jóvenes creo que puede ser una linda experiencia podemos amplificar esta información y en realidad es algo que puede estar a disposición de cualquier ciudadano claro 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 bueno ahí está de todas formas me imagino yo que la página de coca cola en la república dominicana saldrá esa información así que en los próximos días entre a la página de coca cola para que usted pueda ver este programa y se poste que ellos están promocionando más el uso de las botellas de vidrio que tienen una recirculación mayor como dijo marlene o sea que cuando usted vaya a comprar un producto coca cola si aparece la botella plástica perfecto cómprela igual como quiera usted sabe que eso vuelve de nuevo usted en otra forma no va a contaminar pero inclinese un poquito más por la botella de vidrio porque incluso hasta el sabor marlene y corrígeme si no es así el sabor de la botella de vidrio es diferente mira tenemos todos tenemos nuestras preferencias dentro de la compañía tenemos preferencias incluso de sabor a mí no hay nada que me haga más feliz que una coca cola de vidrio recién salida de la línea no sabes la maravilla que es eso porque además sale súper fría así es que y tiene una ventaja adicional el costo es una es un costo más accesible cuando vas al colmado y cuando llevas tu envase y puedes llevarte pues una coca cola deliciosa súper fría a tu casa y disfrutarla en compañía de tu familia ahí está bueno gracias a marlene gómez gracias a nuestra gente de coca cola por participar en este programa que es como la receta de la coca cola que no tiene nombre muchísimas gracias y esperamos regresar muy pronto con buenas noticias a este programa saludos a roberto saludos a roberto